Y vamos a hablar con Agostina López, que es la hija de Arturo. Agostina, ¿cómo te va? Marcelo Paracio, aquí en Radio La Red. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo le va? Bien. No sé si uno puede decir si deja conforme o no deja conforme. ¿A qué sabe esta condena? Bueno, mire, yo estos últimos días, imagina estas últimas horas previo a tener la sentencia, yo estaba muy triste y muy desanimada porque consideraba que una de las posibles opciones era que hoy nos teníamos que enfrentar a que el imputado quedaba absuelto. Así que poder recibir esta sentencia, que por lo menos, como usted bien decía, lo condena a cuatro años y seis meses de prisión, nos deja conformes a nosotras como familia. Nosotras como querés ya habíamos pedido un poco más, pero obviamente que entiendo que después de la valoración de todas las pruebas y de todo lo que se estuvo hablando en estas últimas audiencias, llegó a la conclusión de que tenía que ser seis años. Así que, bueno, por contraposición, nosotras pensábamos que capaz lo absolvían, así que estos cuatro años para nosotras están bien. Agostina, una de las disposiciones tiene que ver con que continúe en prisión domiciliaria, en principio hasta que quede firme la sentencia. ¿Respecto de eso van a tratar de ver si es posible que vaya directamente a la cárcel o lo ve difícil su abogado? Sí, fue uno de los requerimientos que se hizo, que no sea en su domicilio, pero bueno, el juez así lo decidió. Nosotras por ahora ya queremos seguir avanzando, digamos, con nuestras vidas, porque por más de que el juicio en cierta parte haya finalizado, una etapa del juicio haya finalizado, nosotras tenemos que seguir con todo lo que es el cuidado de papá y nuestras vidas, así que si el juez así lo decidió, todavía como usted bien decía, todavía falta que quede firme la sentencia para que se empiece a cumplir, con estos años de prisión, que obviamente se le descontará todo el tiempo que él estuvo con prisión domiciliaria. ¿Por qué prisión domiciliaria, Agostina? Perdóname. ¿Cómo? ¿Por qué estuvo en prisión domiciliaria? En un principio, por el régimen penal juvenil, digamos, como prisión preventiva, solamente pueden ser 60 días, esos 60 días caducaron, digamos, al principio del proceso, cuando la jueza Cavaliere en un principio le da los 60 días, pero lo deja irse a la casa a los 30, o sea, que solamente cumplió la mitad de esos 60, y porque, bueno, el régimen penal juvenil tiene beneficios y garantías para los imputados, y bueno, este joven tuvo la suerte, ¿no?, de hacer esto a pocos meses de cumplir 18, lo que hizo que todo el proceso sea más beneficioso para él. ¿Hay un proceso iniciado para reclamar del pago de daños? Porque la verdad es que, más allá de que la vida es incalculable y del daño físico que les generaron, hay una cuestión económica que también es terrible el daño que les causa, porque es una fuente de ingresos que ya no está. Sí, 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 la verdad es que son un montón de gastos extras que, obviamente, ninguna contaba con que, digamos, a tener que detener. A ver, nosotras iniciamos una demanda civil, mi mamá, bueno, lleva también adelante junto con un colega ese caso, pero bueno, la familia tampoco se presentó a lo que sería la audiencia de mediación, así que no, esto tiende todavía también para rato, pero la parte civil por indemnización también está, y vamos a hacer todo lo posible para también que llegue a su fin, ¿no? Porque digamos que Arturo, Arturo López, nunca más volvió a trabajar, y Agostina, o sea, está en recuperación permanente. Sí, está él en rehabilitación, va todos los días a la clínica, tiene cuidadores 24-7, que ese también es otro tema, tener que estar con los traslados, con los turnos, con la medicación, con los cuidadores, con las cosas de la casa, son muchas cosas a tener en cuenta, junto con mi hermana, sentimos que siempre se habló, ¿no?, de que la persona que hizo esto era menor, y que era menor, y que pobre, porque era menor, y con Florencia tenemos, en el momento teníamos 23, 25 años, que también somos jóvenes, y de la nada nos cayó una responsabilidad enorme, que es como maternar a nuestro padre, porque empezó a detener 100% de nosotras, y nosotras hablar con médicos, empezar a madurar de golpe, y empezar a atender un montón de tecnicismo, ya sea de lo legal, de lo médico, de todo, Agostina, ¿le viste la cara a la persona, al imputado, ahora al condenado? ¿Le viste la cara, le viste la cara a sus padres, algo? Sí, tuvimos que presenciar, estar todos a lo largo de todo este proceso judicial, porque bueno, nosotras también formamos parte como querellantes, entonces formábamos parte de las audiencias y estábamos presentes, así que sí, la verdad es que no fue para nada grato tener que estar todos en un mismo lugar, ¿no? ¿Hubo algún pedido de perdón extrajudicialmente, o judicialmente hubo algún arrepentimiento, algún gesto? No, no, la verdad es que nosotras tampoco ni lo queremos, ni lo esperamos, no sé si se acuerdan que el único familiar que salió a hablar fue el padre en un móvil, a decir un montón de locuras, a decir que mi papá era un viejito de cartón, que no se bancaba una piña, a defender a su hijo y a tratar de desviar toda la investigación que se estaba haciendo, porque el imputado estaba prófugo, cinco meses estuvo prófugo, y el papá diciendo que estaba en un lugar cuando no estaba, ¿no? Todo una locura que todavía no caigo, todavía realmente es lo que nos tocó vivir estos últimos dos años. Bueno, ¿sabés qué nos queda de este caso, Agostina? Que yo creo que si no se hubiera hecho público, y no por anotar una medalla, porque para eso también está el periodismo, para poner el blanco sobre el negro sobre un montón de cosas, ustedes no son una familia, yo he hablado muchas veces con tu hermana, ustedes no son una familia de millonarios, no son una familia de guita que puedan corromper y que puedan comprar determinadas cosas o allanar determinados caminos, lo han hecho con mucha voluntad, con mucho esfuerzo, y yo que ando medio enojado con el país, con la clase política, con los juzgados, con los jueces, un montón de cosas, me da la sensación que se ha hecho en parte justicia, al menos hasta el momento con este fallo, sin que haya intervenido el poder, simplemente una familia común y corriente a la cual un mal parido les cambió el rumbo de felicidad, de tanto esfuerzo de toda la vida. Y la verdad que me da la sensación que este es un caso donde, bueno, uno puede creer un poco en la justicia, ¿no? Sí, tal cual, primero que nada, es verdad lo que usted dice, con mi familia, con mi mamá y mi hermana, estamos muy agradecidas a ustedes, a los medios, que siempre, siempre nos acompañaron, nosotras somos muy conscientes de que sin la ayuda de todos ustedes, quizás este juicio nunca se hubiese hecho, quizás el pibe nunca hubiese aparecido, porque sabemos que lo que causó que esto, que la rueda, digamos, empieza a mover, fue que empezamos a verlos por todos lados, y ahí, bueno, recién ahí intervino la justicia, y, bueno, y le agradezco mucho por las palabras, porque es verdad, nosotras somos tres mujeres que nos pusimos al hombro una causa que Flor lo ha dicho muy bien en otras oportunidades, porque en un momento uno siente que está luchando contra un sistema que está mal, que tiene muchas faltas, muchos errores, más que nada para con las víctimas, más que nada lo que es el régimen penal juvenil, que obviamente tiene muchas consideraciones para los imputados menores de edad, pero uno a veces piensa que la víctima queda despersonalizada en cierto punto, como si ya no importara, que hay una vida en juego del otro lado, así que fue a voluntad, agarra, y con el apoyo de todos ustedes, que creo que hizo, que hoy en día estemos hablando de una sentencia que yo también considero que se hizo justicia, que obviamente la salud de mi viejo jamás va a volver a ser la que fue, ni que nuestras vidas jamás van a volver a ser lo que eran, pero por lo menos uno siente que pudo aportar algo. Este es el primer juicio que se hace en la ciudad de Buenos Aires en el marco del régimen penal juvenil, así que también yo como estudiante de Derecho me siento muy contenta, ¿no?, de decir, bueno, puede ser que no esté todo perdido y que si uno se pone y lucha y pone de su parte puede obtener cosas buenas y que siente un precedente para las demás familias que también puedan estar en nuestra situación. Agostina, un beso grande. Saludos a papá. A ustedes, ayer. Agostina López, hija del playero.